si os parece bien empezamos ya de acuerdo pues hola a todos buenos días soy laura y ahora don la responsable de comunicación y marketing de alliance commercial en iberia bienvenidos a esta segunda edición de multinational insights se trata de una serie de encuentros que tiene como finalidad compartir conocimiento contenido de actualidad y las últimas tendencias en el sector asegurador de la mano de nuestros especialistas con dilatada experiencia son webinars organizados por alliance multinational que es nuestra unidad especializada en servicios transfronterizos para grandes compañías en esta segunda edición hablaremos sobre la gestión de siniestros en programas internacionales la planificación de siniestros figura entre los elementos clave que se deben tener en cuenta en el diseño de un programa multinacional con el objetivo de maximizar la cobertura y la garantía jurídica en alliance commercial creemos que la gestión de reclamaciones es el momento de la verdad y estamos comprometidos en ofrecer un servicio de alto valor añadido con los mejores estándares del mercado basados en la transparencia y la agilidad en ese sentido consideramos importante abrir un espacio con la industria aseguradora para profundizar y debatir sobre este tema que consideramos tan relevante para nuestros clientes y corredores de la mano de nuestro experto rogerio lópez que es el regional head de claims en en iberia por motivos personales desgraciadamente hoy no puede acompañarnos david carrido global head claims de multinational empezaremos con una sesión de ponencias de en torno a unos 30 minutos más o menos seguido de una ronda de preguntas podéis enviar vuestras preguntas en cualquier momento a través del del chat pasó ahora la palabra a karine chimi que es multinacional market practice leader en en iberia que comentará brevemente en nuestra propuesta de valor de multinacional gracias a la hora pues buenos días y muchas gracias por su asistencia antes de entrar en el detalle de siniestros que es el tema principal de este webinar me gustaría comentar un par de palabras sobre multa nacional quién somos y qué hacemos multa nacional es nuestra unidad especializada en servicios transfronterizos incluida el diseño y la implantación de programas multinacionales y soluciones para cautivas contamos con un amplio alcance global y con una comunidad de expertos que nos permite actuar en cada uno de los países tener en cuenta la regulación y las buenas prácticas locales también contamos con la solidez financiera y todas las capacidades necesarias para cubrir los riesgos de nuestros clientes independiente de donde estén aquí en este slide podéis ver un poco nuestros indicadores a nivel global lideramos más de 2.800 programas y esto representa alrededor de 21 mil pólizas locales emitidas anualmente y cerca de 9.500 siniestros tramitados también anualmente también me gustaría destacar en nuestra los pilares de nuestra propuesta de valor el principal pila de los principales pilares de nuestra propuesta de valor es nuestra amplia red internacional nosotros contamos con una amplia red internacional una de las más robustas y más amplias de la industria tenemos oficinas aliens en 70 países y estamos presentes en más de 200 todo ello bajo unos estándares globales de gestión y de gobernanza el segundo pilar de nuestra propuesta de valor es nuestro customer journey nosotros asignamos un experto o un grupo de expertos de multa nacional desde el principio desde la fase que llamamos pre bind para acompañar el cliente al corredor durante todo el proceso esto nos permite tener un punto de interlocución y de advisory centralizado y también nos permite tener un proceso mucho más eficiente generando sinergias y ofrecer un servicio mucho más fluido y mucho más ágil también merece la pena destacar que formamos parte del grupo aliens y que podemos asociarnos con distintas entidades especializadas del grupo de manera ofrecer un portafolio de soluciones mucho más amplio y mucho muy personalizado también y por fin destacamos nuestra excelencia técnica en la gestión de riesgos en la prevención de riesgos y también la tramitación de siniestros somos muy reconocidos por los servicios que ofrecemos en dichos ámbitos y concretamente en este webinar vamos a comentar en la parte de siniestros antes de entrar en detalle de la parte de siniestro vamos a compartir un breve vídeo si tú eres un negocio con un enfoque global de la capacidad de manejar un programa end-to-end desde el diseño a las acciones y procesos robustos para proporcionar una entrega de desigualdad y servicio de servicio de servicio alianz multinacional es listo en todos los niveles que serán apoyados por la network de alianz en más 200 países y tener acceso directo a los expertos en regional hubs utiliza nuestra unrivaled suite de solución de riesgos y crear un bespoke programa para tus requisitos específicos requerimientos obtenidos real-time program updates via nuestro digital portal y trabaja con un equipo dedicado cada paso del camino tap into over 125 years experience to conquer your intricate challenges and get a truly integrated program as the world adapts and changes we will stand alongside you your global partner securing your future alianz multinational we are ready ahora sí paso la palabra a mi compañero rogerio para que pueda dar seguimiento a la sesión wow mil gracias cariño y muy inspirador el vídeo gracias obrigado bienvenidos a esta sesión la idea hoy es compartir con ustedes detalles sobre sinistros en programas multinacionales a espero que sea una presentación muy interesante y valiosa para todos vosotros una rápida presentación personal mi nombre es rogerio lópez solo responsable de nuestros servicios de sinistros de large corporate para iberolatan bueno como vamos a hablar de nuestra a sinistro y sería bueno gastar dos o tres minutos para hablar de nuestra función de sinistros entonces qué nuestro negocio se concentra en contratos complejos a grandes sinistros sabemos que este sinistros a veces pueden ser más complicados por lo que es muy importante para nosotros operar en busca de soluciones y estrecha a colaboración con los nuestros clientes con nuestros corredores con las funciones internas como de underwriter con nuestros consultores de risco con la nuestra línea de negocios comerciales con nuestros compañeros comerciales buscando a obtener lo mejor resultado de la mejor experiencia posible para nuestros clientes bueno yo no sé estamos compartiendo la pantalla acá la hora no estoy si creo que cari me iba a compartir la presentación en términos de capacidades estamos compartidos acá en en seis regiones somos 600 tramitadores de sinistros a me gustaría de destacar nuestro gpd que son nuestros global practice groups allí tenemos a nuestros a mejores expertos organizados por líneas de negocios por ejemplo tenemos nuestro global practice group de energía responsabilidades civil aviación property construction son son líneas de negocios donde sabemos que los conocimientos técnicos son a muy importantes a también proporcionamos una buena experiencia de liquidación de sinistro baseada en nuestra actitud y podemos también ofrecer sin y servicios especiales para los clientes claves como protocolos de sinistros acordos operacionales escenarios claims claves Bueno, esta es nuestra ambición, pero también es importante ver entender lo que nuestros clientes y corredores están diciendo por lo que tenemos en la página siguiente página siguiente Muy bien, aquí en la izquierda tenemos el Net Promote Score proporcionado por los corredores y los clientes en términos de Allianz Comercio en comparación con el mercado Lo que mucho nos enorgullece especialmente es que si fijamos en la parte superior, en la barra azul, los comentarios de los clientes con experiencia de sinistros, ciertamente lo que vemos es que los clientes con experiencia de sinistros en Allianz valoran mucho nuestros servicios de sinistros En el lado derecho se encuentra otro elemento importante donde tenemos el feedback de los colegas de sinistros miembros de los corredores Les pedimos a los corredores que nos den su opinión sobre nuestros comportamientos nuestros conocimientos técnicos y se recomendarían Allianz Comercio como su aseguradora líder por nuestras atitudes También los resultados son muy buenos Estamos especialmente contentos con este resultado Sí, siempre tenemos margen de mejora Pero esto es un muy bueno testimonio para nuestros 600 colegas de sinistros alrededor del mundo y muchos de los cuales están acá hoy sobre el trabajo que nosotros estamos haciendo el día a día Entonces, muy, muy bien hecho Pero, el motivo de hablar hoy no es sobre sinistros en programas multinacionales El motivo de hablar hoy no es sobre nuestra función de sinistros es sobre los sinistros de programas internacionales Hablar sobre sinistros en programas y hablar sobre sinistros en programas coordinar coordinar muchas personas diferentes países diferentes culturas diferentes culturas idiomas diferentes cuestiones locales de jurisdicción normativa temas regulatórios Entonces, son temas desafiantes Por eso que acá en Allianz Comercio entendemos que es muy importante contar con personas especializadas en programas multinacionales y dedicadas 100% a gestionar este tipo de negocio Por eso que tenemos acá Karine y la equipo de Karine Asia, la equipo de Asia dentro de los underwriters también y dentro de sinistros personas especializadas y acá en sinistros particularmente tenemos a David Garrido que en Allianz Comercio es lo responsable para temas de sinistros en nuestros programas multinacionales Hoy no puedo estar acá por un tema personal y yo voy a hacer lo mejor posible para hacer la presentación en lugar de David Entonces, empezamos hablando de nuestra red Entonces, por favor, Karine Muy bien Esta es nuestra red para ofrecer servicios en alcance global Allianz dispone de una red con 200 territorios en total divididos en nuestras oficinas propias de Allianz y nuestros partners Nosotros contamos con 600 tramitadores de sinistros especializados y conectados globalmente para ofrecer la mejor experiencia posible en nuestros sinistros de programas multinacionales También contamos con nuestros global practice groups que acá en programas multinacionales tienen un papel muy importante para garantizar una experiencia diferenciada y también para garantizar consistencia en los servicios de sinistros que ofrecemos a nivel mundial En programas internacionales complejos ellos nos ofrecen una ayuda muy importante Pero veamos en la próxima página cómo funciona nuestra coordinación local, global y algunos de los principios básicos que tenemos acá en Allianz Bien A la izquierda pensando con términos de coordinación Temos las equipos LOI y SOI Las equipos LOI son las unidades de negocio que dirigen los programas Son los líderes Son donde está la coordinación del programa internacional Están en contacto muy cercano con la red de office de los clientes Tienen que estar en estrecho contacto con las personas locales En términos de sinistro las personas de LOI son responsables de coordinar los trabajos de SOI y también de tramitar los sinistros que podemos tener en las pólizas máster Después tenemos nuestros equipos de sinistros de SOI Bueno son las unidades locales Yo diría esa es nuestra frente de batalla Son las personas que tramitan la gran mayoría de nuestros sinistros Es donde está la póliza local Es muy importante contar con tramitadores de sinistros locales muy conectados con clientes muy conectados con los brokers localmente y que tengan conocimientos de la jurisdicción y de normativas locales para ofrecer buenos servicios a nuestros clientes Por ejemplo recentemente acá en España tuvimos un tema de programa internacional relacionado con eventos consorciables Este es un tema muy particular de España No me parece que tenemos algo parecido alrededor del mundo Un cliente nuestro un grande cliente alemán tuvo un sinistro de inundación y que es un tema consorciable Entonces nuestros compañeros de sinistros acá localmente tuvieron que hablar con el cliente localmente y con nuestra unidad de sinistros de Alemania para aclarar cómo funciona esto o qué es el consorcio quién ha coberto las pérdidas Entonces este es un ejemplo de expertise local que tenemos que tener para tramitar los inicios de programa Otro ejemplo también recientemente tuvimos una situación en Chile Chile es un país que la operación de segura es muy regulada El painel de los tramitadores de sinistros para este programa internacional en Chile había un ombramiento de un tramitador que no estaba localmente fichado para hacer los servicios Entonces tuvimos que aclarar con nuestro representante nuestro partner local la situación y poner en marcha un plan para tener los ajustadores de sinistros todos fichados de acuerdo con las reglas del programa internacional Entonces esta expertise de las personas locales aporta mucho valor durante la tramitación de sinistros Además de eso tenemos que estar en contacto permanente con la equipo de multinational con los underwriters antes y durante la fase de suscripción para establecer los protocolos de sinistros y comunicar con la red Y también tenemos que estar en contacto antes de los sinistros y durante los sinistros para aclarar dudas de cobertura condiciones de las pólizas locales si están adherentes con las condiciones del programa y también si habrá accionamiento de la póliza máster o no Y por último acá Bueno si las cosas no van bien para gestionar posibles quejas hemos establecido un proceso de escalada en que bueno los problemas los temas llegan a personas que son puntos focales que están por región y estas personas están comprometidas y dedicadas a resolvérselos estos temas Aquí también al lado derecho tenemos algunos principios básicos Bueno son básicos pero cuando se hace bien producen bastante buenos resultados ¿sabes compras? Lo primero punto comunicación y colaboración entre las equipes locales y las equipes LOI centrada en dar una solución para nuestros clientes Esto es clave en los sinistros de programas multinacionales Los sinistros de programas multinacionales en sí la tramitación no es muy diferente Tenemos que aberturar los sinistros mover las reservas confirmar cobertura y hacer el pago La gran diferencia es la comunicación que existe entre las unidades locales y los líderes de los programas Entonces comunicación y colaboración acá es muchísimo importante Otro punto también una regla básica Los sinistros de programas deben ser gestionados por los locales con la misma eficacia con la misma rapidez y con la misma cualidad que los casos locales Programas multinacionales para alias es un producto y si lo gestionamos bien eso abre puertas para más negocios multinacionales y también para más negocios locales La lengua La lengua común es lo inglés Entonces todos nosotros tenemos que nos comunicar en inglés Los correos en inglés Los reportes de los ajustadores también en inglés y tema muy muy importante sinistros sin cobertura Estos son casos importantes deben ser comunicados previamente por los locales para los líderes del programa para que se hace una revisión si se está de acuerdo con los programas y si estuvió de acuerdo que la póliza local no va a ofrecer cobertura tenemos que accionar la póliza máster Son conceptos relativamente sencillos de aplicar y que nuestra experiencia acá si bien utilizados pueden producir efectos muy muy positivos Pero vamos a mirar vamos a fichar un flujo de sinistros por favor Karine Acá tenemos un flujo de sinistros para una póliza estándar en programas multinacionales Bueno una póliza estándar en compras vamos a pensar por lo que es fácil Acá no hay cativas no hay capas de acceso no hay alliance risk transfer es una póliza estándar Entonces empezamos con la notificación de sinistros Los locales registran los sinistros y comunican los líderes del programa la loi de que existe un sinistro Los locales identifican si hay cobertura o no Bueno si hay cobertura local en la gran mayoría de los casos hay cobertura local entonces nuestros compañeros locales proceden con el ajuste mantienen informados los líderes del programa y paga el sinistro a nivel local Si la póliza local no cubre el sinistro o si hay diferencias de límites ahí entonces se utiliza la póliza máster y ahí los líderes del programa las loi se encargan de gestionar el caso y pagar la indemnización Bueno la próxima página Karine por favor Bueno aquí el tema de nuestro portal que estamos desarrollando para los nuestros clientes es una solución que sin dúvida va a facilitar muchísimo la gestión de riesgo hay básicamente tres pilares que existen en el portal entonces el pilar de multinacional donde los clientes acá pueden hacer un seguimiento de las pólizas que están firmadas de las pólizas que se quedan pendientes de firmar si la póliza máster está bien es el centro de toda la documentación donde está la documentación de su descripción dentro del portal también tenemos un módulo una ferramenta de sinistros en que los clientes van a poder tener información en tiempo real de cuál es el estado de los sinistros cuál es la cantidad de sinistros pendientes sinistros cerrados cuál es el monto de los sinistros también es posible sacar algunos reportes para tener tendencias cuál es la cobertura más afectada los reportes también es muy interesante se puede ir por país y hacer este filtro por país es bastante interesante lo que el portal puede ofrecer para nuestros clientes de información y que van facilitar mucho la gestión de risco y por último tenemos el tema de prevención de risco el portal también facilita la información de nuestros constructores de risco de nuestros ingenieros por lo que todos los reportes y las informaciones de inspección están disponibles para los clientes de forma fácil y de forma bastante rápida creo que tenemos un vídeo Karine sobre el portal si ahora comparto el vídeo que tenía un nombre anterior de AGCS Online pero ahora se va a cambiar para My Islands Commercial la plataforma como decía Rogerio está en formato piloto ahora mismo y poco a poco estamos dando acceso a todos los clientes en que lideramos tenemos una posición de líder en sus programas internacionales entonces poco a poco vamos haciendo este rollout ahora los comparto un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien. De sinistro es sobre nuestra nueva plataforma con soluciones digitales, pero no podíamos terminar sin acá las principales conclusiones a nuestros clientes. Entonces, pensando acá. Nuestros clientes con experiencia de sinistros valoran mucho nuestros servicios. Los departamentos de sinistros de los corredores también, de los large corporate brokers también nos recomendarían para liderar las policies. Segundo punto. Disponemos de una red de presencia amplia en muchos países con profesionales formados, cualificados y conectados para gestionar sinistros de programas. El último punto. Nuestra herramienta digital también permitirá a los clientes de disponer de reportes, de informaciones importantes que van a dar más rapidez y mejorar la gestión de riesgo para los programas multinacionales. Por lo que muchas gracias por la atención. Yo espero que esta presentación haya sido informativa, valiosa para todos ustedes y ahora podemos seguir con las preguntas. Yo ya vi que hay algunas aquí en el chat, ¿no? Sí, eso es así. ¿El IPF es IberoLatán o global? Bueno, este acá es global, pero mucho nos enorgullece, Iva, porque nuestro promotor score de IberoLatán es el mejor del globo. Entonces, es un muy buen testemunio para nuestros compañeros acá, para mi equipo de sinistro y para todos los que trabajan el día a día, este reconocimiento de los corredores. Entonces, estamos mejores que los globales acá en España y en Latinoamérica. Si hay más. Sí, tenemos una pregunta de Carmen Arevalo, que nos pregunta si el corredor también puede tener acceso a la plataforma de MyAlliance Commercial. Sí, si quieres contesto esta. La plataforma ha sido pensada para el cliente, porque son sus informaciones y sus datos. No obstante, el cliente puede dar acceso al corredor. Simplemente, el cliente lo que tiene que hacer es rellenar un template, pasarnos, facilitarnos ese template y automáticamente el corredor también podrá tener acceso a las mismas informaciones. Así que, es bastante sencillo y simple el proceso. Gracias, Karine. Tenemos una pregunta también de Alejandra, que comenta que entiendo que el siniestro que esté cubierto por la poliza Máster, sí también le cubre, o sea, cómo funciona la cobertura de interés financiero. Entiendo. Bueno, me parece más un tema de underwriter do que de siniestros. Bueno, todo aquello que no está cobertado por la poliza local o que hay alguna diferencia de límite, tiene que venir para ser estudiado por la poliza Máster. Entonces, tenemos que mirar dentro de las condiciones de los cláusulos de la poliza Máster si podríamos pagar o no. Gracias, Rogerio. Gracias, Rogerio. Jessica Herrera nos pregunta que si Allianz ofrece protocolos de siniestros para programas internacionales, que la respuesta es sí y es en qué consisten. No sé si ahí podéis detallar un poquito más entre los dos. Bueno, esto es muy importante. Esto es muy importante y tenemos que hacer un esfuerzo acá para asegurar de que todos los programas internacionales tengan un protocolo de siniestro, porque dentro de los protocolos de siniestro tenemos nuestros puntos de contacto, tenemos reuniones regulares, tenemos los painel de los vientos, los ajustadores, los ajustadores, los peritos, los letrados que pueden trabajar en los programas internacionales y el trabajo de estas personas hace diferencia en la cualidad, en la percepción de los clientes. Entonces, es muy bueno estar alineados. De forma general, la única cosa que no podemos poner en los protocolos de siniestros es crear reglas de las polizas, crear franquicias especiales, penaltis. Y esto es lo que nosotros no podemos hacer. Lo resto, todo, podemos acordar reuniones regulares, podemos acordar reglas de anticipos de pagamento también, que es muy importante cuando podemos hacer, reglas funcionales de tiempos de respuesta entre nosotros y el cliente, tiempos de pago. Entonces, los protocolos de siniestros para dar consistencia, para dar rapidez, para dar velocidad, es muy importante que nosotros tengamos este documento para todos los programas multinacionales. Muchas gracias. La siguiente pregunta de Mariela nos dice que cómo se tramitan los siniestros en países donde no hay oficina de Allianz. Bueno, donde hay Allianz, tramitan nuestros compañeros de Allianz. Onde no hay Allianz, nuestros compañeros de multinacionales hacen acuerdo operacional con compañías locales, que nosotros llamamos de partners. Entonces, estas compañeras locales, ellas son comisionadas, reciben una comisión, hay niveles de servicios que hacemos a seguimiento. Y estas empresas locales son las empresas responsables por firmar las pólizas y también gestionar los siniestros. Acá en Iberolatan tenemos algunos ejemplos de partners. Por ejemplo, en Chile no hay Allianz, no hay Allianz Comercial, entonces, tenemos un partner local que hace la tramitación de siniestros y emisión de las pólizas. El mismo se pasa si no estoy cerrado en Perú, que también no hay Allianz y no hay Allianz Comercial. Y nosotros trabajamos también con un partner local, que es una empresa de seguros local, que tenemos un acuerdo operacional y que son los responsables de firmar las pólizas y tramitar los siniestros localmente. Pero, terían que ofrecer o tienen que ofrecer lo mismo nivel de servicio que nosotros hacemos dentro de Allianz. Sí, solo para complementar, los network partners que tenemos alrededor del mundo también son elegidos bajo unos criterios muy específicos y tienen que cumplir una serie de estándares para poder trabajar. Y entonces, básicamente, ellos son una extensión de Allianz. Ellos efectivamente tienen un nivel de calidad bastante bueno y es por ello que hemos elegido trabajar con esos partners. Gracias a ambos. Esperanza nos pregunta si el acceso a la plataforma será para todos los clientes que tengan contratada una póliza local. No, son solo para clientes que tienen un programa multinacional, porque efectivamente lo que permite la plataforma es ofrecer más transparencia, una gestión más eficiente, de manera que el gestor, el cliente de riesgos y también el corredor puedan tener todas las informaciones de forma centralizada. Así que son para clientes que tienen un programa internacional y ahora mismo estamos en proceso piloto, de manera que el acceso se está dando paulatinamente en el proceso de renovación, o bien, si es un nuevo negocio, también ya podemos incorporar dentro de la propuesta de un nuevo negocio. La verdad es que todos nosotros estamos muy ansiosos por la plataforma porque va a nos facilitar mucho la vida. Hay muchas cosas que se generan en la plataforma con rapidez, con seguridad, por ejemplo, base de datos, reports, dashboards, y que de alguna forma actualmente tenemos que hacer de forma manual. Entonces, todos estamos ansiosos, nuestros compañeros de IT están trabajando muy duro en esto, y esperamos que muy en breve tengamos esto para todos, para los clientes, los corredores, y también para nosotros internamente, que va a venir muy bien. Muchas gracias. Bueno, en parte ya hemos contestado a la pregunta de Marina, de cuándo va a estar operativo el portal, y después nos preguntaba también Marina, que qué ocurriría si el cliente no quiere tener acceso. No, no pasa nada. El portal es un servicio, un beneficio que damos a nuestros clientes, de manera que si el cliente no quiere tener la plataforma, no hay ningún problema. El programa y todo el resto de servicios que ofrecemos sigues en cambio. Respecto a tu pregunta de acceso a corredores, como comentaba, el cliente que elige si quiere o no quiere entrar para corredores, pero sí que también a nivel global se está estudiando quizás algún otro acceso diferenciado para corredores, pero de momento está como comentaba el cliente que decide. Vale, perfecto. Muchas gracias. Mercedes nos pregunta si es posible liquidar siniestros en Brasil en dólares sin que se generen diferencias al liquidar localmente en reales. ¿Y qué solución tiene Allianz? Bueno, Brasil hay mucha volatilidad, ¿no? El dólar que tenemos hoy y mañana ya cambia totalmente. Lo que podemos hacer es acordar un monto medio o un monto de moneda de dólares que sea equivalente a reales y liquidar los inicios sin tener estas diferencias. Pero estoy de acuerdo. Para la gran mayoría de los países de Latinoamérica, donde hay volatilidad de monedas, este tema acaba generando muchas diferencias y es un tema duro para nuestros compañeros de accounting para tramitar. Laura nos pregunta también cómo son los authorities de las personas que tramitan los siniestros en los países que forman parte de un programa. Esto es muy importante. Una buena pregunta. Bueno, los authorities son los mismos authorities que nosotros tenemos para tramitar nuestros siniestros a locales. Nuestros compañeros locales están totalmente empoderados para tomar las decisiones, para liquidar los siniestros, a cómo funcionaría de la misma forma que ya tenemos para nuestros siniestros locales. No hay ninguna diferencia porque el siniestro es de programa multinacional, entonces el compañero local no podría liquidar o tenía un nivel de authority diferente. No, acá en Alias no funciona de esta forma. Los compañeros tienen los mismos niveles. Bueno, a no ser que en el protocolo de siniestro el cliente hace algún acuerdo especial, alguna diferencia, algunos protocolos de siniestros que hay cativas, entonces los clientes tienen más interés en entender lo que se pasa localmente. Entonces, esa sería la única excepción. Bueno, la idea de tener un programa internacional es justamente de evitar esos sistemas de LPS. Bueno, si hay una póliza de LPS, nosotros tuvimos un caso reciente de Property, en que un cliente portugués requería una póliza de LPS acá en España. Para estos casos, dentro de la zona del euro, es posible hacer el pagamiento con la póliza de LPS para una póliza local. Pero esta es realmente la excepción. Tenemos en mente acá que si trabajamos con programas internacionales, tenemos que usar la estructura realmente de programas internacionales y efectuar pólizas de LPS. Vale, gracias, Rogério. Ana preguntaba si todos los clientes tienen acceso a la plataforma. Entiendo que son los clientes que cuentan con un sistema de programa multinacional, que hemos mencionado antes. Por ahora es un piloto, ¿no, Karine? Entonces, tenemos un grupo más restrito de clientes que tienen acceso a la plataforma. Pero sí, estamos ansiosos acá y tenemos la plataforma lo más rápida posible, operativa y para todos. Talía pregunta si tenemos algún enlace para visualizar cuáles son nuestros partners en los países donde no tenemos oficinas propias. Creo que no. Tenemos que mirar esto internamente, Laura. Yo no estoy seguro si tenemos este detalle de la información de la red. Pero miramos eso, Talia, y contestamos para usted después por correo, ¿está bien? Vale, sí, perfecto. Porque yo creo que no hay en nuestra web. Yo creo que no hay en nuestra web. Entonces, es una información interna nuestra que vamos compartiendo en función. Pero te contestamos, Talia. Sí, y luego, nada, comentaba Marina un último comentario referente al acceso de la plataforma. En el caso de que el cliente no quiera tener acceso, pero sí el corredor, ¿cómo funcionaría en ese caso? ¿Cómo se gestionaría? No hay problema. El cliente lo único que tiene que hacer es rellenar un formulario en que autoriza que el corredor tenga acceso y enviarnos por correo. Es decir, el cliente no necesita acceder a la plataforma ni nada. Simplemente, lo único que tiene que hacer es dar este authority para que el corredor tenga acceso a la plataforma. Así que no hay ningún problema en ese sentido. Vale, gracias Karine. Y tenemos una pregunta más de Juan José que nos pregunta que para poder hacer análisis actuariales, ¿toda la información que se guarda es explotable y accesible? Bueno, actuariales, yo no lo sé. Lo que puedo decir es que la plataforma puede generar reportes de sinistros por un periodo de tiempo. Entonces, el cliente va a poder tener acceso a los sinistros pendientes, los sinistros nuevos, los sinistros cerrados, y el aumento que nosotros pagamos de los sinistros. Hay también la posibilidad de poner filtros. Entonces, puede ser hacer un deep dive para mirar una información específica, por ejemplo, de sinistros en Alemania, o sinistros ocurridos en España. No sé si toda la información del histórico de información actuarial para hacer un estudio actual estará allí, pero sí, seguro, que para la información que los risk managers necesitan para mirar dónde están pasando los sinistros, cuáles son las tendencias, cuáles son las coberturas más afectadas, cuál es el por medio de los sinistros por país, y si los deducibles están adecuados, si no están adecuados, cuáles son las acciones que podemos tener para mitigar los sinistros. Esto yo estoy seguro que la plataforma va a ofrecer a los clientes de manera rápida, va a ser actualizada, si no estoy cerrado, en bases diarias. Entonces, esto yo estoy seguro que sí. Para una análisis actuarial, más aprofundizada, no lo sé. Tenemos una última pregunta, Diana. Que nos pregunta, es referente a la actualización de la información de la plataforma, si va a hacerse de manera periódica o si sería en tiempo real. Es en tiempo real, porque la plataforma está vinculada a nuestros sistemas, nuestro sistema de multinational, sistema de claims, etcétera, a nuestros sistemas internos. Entonces, una vez que la información se actualice en nuestro sistema interno, porque hubo alguna modificación o se ha cambiado de estatus, automáticamente la plataforma My Islands Commercial ya lo plasma de cara a los clientes y los corredores para que se pueda visualizar la información actualizada. Yo escuché que tenía un día, un día de retraso, pero, en fin, da igual. O sea, depende del sistema, porque como hay varios sistemas, ahí. Bueno, tenemos otra pregunta más de Mercedes, que nos comenta que cuando hay siniestros de diferentes divisas, ¿qué tipos de cambios se utilizan en la conversión y con qué fuente? Y si se consolida una divisa, tanto para las reservas como para los pagos. Sí, se puede considerar una divisa. Normalmente, las pólizas de programas internacionales están en dólares o en euros. Hay algunos contratos que son de monedas locales. Entonces, que para fin de sinistros, nosotros utilizamos para convertir para euros o para dólares o la fecha de ocurrencia de sinistro o el momento del pago de sinistro. Pero, estas reglas de conversiones terían que estar, teóricamente, dentro de las pólizas. Muchas gracias, Rogerio. No sé si tenéis algún comentario o alguna información adicional que queráis compartir, tanto Karine como Rogerio. Si no, yo creo que podemos dar casi por finalizada la sesión de hoy. No, de mi parte es todo. Mil gracias por el tiempo. Espero que la presentación tenga sido muy valiosa, productiva para todos. Si necesitan de algún detalle adicional, de alguna pregunta, por favor, entren en contacto con nosotros. Sí, de mi parte lo mismo, agradecer a todos y espero tener otras ocasiones futuras para poder seguir compartiendo más informaciones interesantes. Muchas gracias a ambos. El primer trimestre del año que viene tendremos nuestro próximo multinacional insights. Esperamos poder contar también con su asistencia. Y ahora, al terminar, les va a aparecer en la pantalla una breve encuesta de satisfacción. si la pueden completar se lo agradecemos porque el feedback es muy importante de cara a la próxima edición y a poder afinar en la medida de lo posible los contenidos que les puedan parecer de mayor interés. Así que, lo dicho, muchísimas gracias a todos y espero que tengan un muy buen día y una muy buena semana. Mil gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.